Mi ranchito quedo abandonado Dese que te fuiste triste quedo venced Y el cacal donde el amor nos dimos Está tan solidito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el blanco Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Y ya no vendrás Si tu recuerdo me perdí a donde voy Cumbra el mirar Y que hasta los campos me preguntan cuando vuelvo Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresaré Ay, ay, ay Kumbales Marro, pariente 30 cartas ya van que estén bajando y no hay o de alguna contestación será porque no las has tenido o porque no causa ninguna preocupación y ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy sufra el mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás lo más seguro es que ya no regreses y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás lo más seguro es que ya no regreses estamos compadre peña sarta 405 el compadre el italiano mi compadre milán arriba nayarí a huevo que sí